Hola, muy buenos días. Les saluda su amigo Héctor Lortiz y el día de hoy les voy a hablar de uno de los pilotos más importantes en la historia de México. Sergio Checo Pérez. Sergio Nació el 26 de enero de 1990 en Guadalajara, Jalisco. El año pasado, en la carrera de Abu Dhabi, su compañero de equipo, el holandés Max Verstappen, declaró Checo es una leyenda, ya que Sergio lo ayudó a ganar el Campeonato del Mundo de F1 en el 2021 con una maniobra espectacular que permitió detener al británico Lewis Hamilton. Checo inició su carrera de F1 en la escudería Sauber en el 2011. Al año siguiente consiguió su primer podio, segundo lugar en el Gran Premio de Malasia. Después pasó a Vodafone McLaren Mercedes y a Sahara Force India. En el 2020 consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Bayern. Estando en el lugar 18 remontó posiciones hasta alcanzar la victoria. Esto fue con el equipo Racing Point. El año pasado pasó a Red Bull Racing, donde ha comenzado a tener triunfos. Logró una victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán y se convirtió en el primer mexicano en estar en un podio. Tercer lugar en el Gran Premio de México. Algo que ningún mexicano había logrado en este evento. En este 2022 consiguió su primer pole position en el Gran Premio de Arabia Saudita y acaba de ganar el Gran Premio de Mónaco. Una de las leyendas de F1, el brasileño Emerson Fittipaldi, declaró, Checo manejó como un maestro en el Gran Premio de Mónaco. Sergio también tiene su lado altruista, ya que tiene una fundación que lleva su nombre, donde ayuda a niños y jóvenes de nuestro país a tener una mejor calidad de vida. Se despide de ustedes su amigo Héctor Lalo Ortiz y recuerden, vayan por sus sueños.